Ahí está, ya desarmé para cambiar la luz de un carro Aura 2007 Es un poco de trabajo, son muchos tornillos Tienes que quitar para que puedas cambiar la luz Ahí está, ahí está, aquí está Tuve que desarmar todo, tuve que quitar tornillos de acá adentro ¿Verdad? Mira, cuantos tornillos hay A ver si no se me olvida ahora, para ponerlos para atrás Pero no es fácil, porque tienen tornillos acá hasta adentro Aquí, acá adentro, ya quité todos Este va aquí adentro, este va aquí Este es plastiquito, porque es que va a agarrar tornillos A ver, no me faltan porque se le caen piezas, mira Bueno, ya para poder sacar la luz, este foco Quité todos estos, ¿ves? Todos los tornillos de aquí también Estos de aquí, todos Para poder mover la fence para acá ¿Ok? Porque esta es una parte muy grande Y tiene que ir bien segura Se la roban y sale peor Entonces por eso la aseguran bien Este va aquí, metido ¿Ok? Cuenta que la acomode Este tengo que meterlo acá otra vez adentro Este va aquí metido Y luego empezar a atornillar, otra vez como quité Empezar a atornillar de acá adentro Y meter este para adentro Y luego atornillar de acá adentro Y meter este para adentro con tornillos Este, yo ya pongo la luz Y atornillo estos al último Vamos allá ¿Ok? Pero ahí está Ahí está, está la luz que voy a cambiar Ahí está Ahí está ¿Ok? Ahí está Vamos a ver cómo nos va ¿Ok? Ahora vamos a ver si funciona No sé de Dios que funcione ¿Ok? Esta va aquí Se conecta de aquí Aquí Y luego se mete aquí Todo lo que uno tiene que hacer para cambiar esa luz Oh my God Bueno, pero en fin Vamos a ponerla para atrás Y atornillar ¿Ok? Ese es el proceso Mira, todo lo que tiene que destornillar Todo lo que tiene que destornillar uno ¿Ok? Pero ya está Sude, pero ya está ¿Ok? Bye